En la esquina está un muro que hacen las gente de aquella cuadra lleno de todo escombro, entonces todo eso viene y queda. Veamos que ni siquiera se asomen al arroyo porque de hecho ahora salió más fuerte porque la calle está más alta. Ahora sí, la verdad, se nos mojaron muebles. Todos se les echó. Sí. El arroyo este como lo conocen. Aquí el arroyo.